Buenas noches. Hay dos formas de hacer política. Una que tiene bastante de show, que es menos realista, y una que despliega toda su cabeza sobre cuestiones puntuales para ofrecer soluciones también puntuales. El debate sobre la Suprema Corte acá en Mendoza tuvo su vórtice, su punto más álgido de todos, cuando el proyecto llegó a comisiones. Hay que decir que ahí se compartieron discursos más ligados a esa primera faz, a esa parte burguesa que tiene la política, un poco desapegada de la gente, insisto, con muchísimo de show, con un poco de esa manía casi masturbatoria que tiene la política y que suele ser mucho, pero muchísimo más útil para los diarios que para la vida real de las personas. Ese día, esos dos días, en realidad hubo faltas de respeto, hubo acusaciones que en muchos casos ni siquiera se sostuvieron en el tiempo, y se dijeron varias cosas, por ejemplo, que el gobierno había ideado una maquinaria para quedarse con la justicia. Una herramienta antidemocrática, a pesar de que hoy el proyecto quedó bastante parecido y se celebró desde los dos lados de lo que podríamos llamar, si se quiere, la grieta. En voz del senador Martín Kershner, por ejemplo, se dijeron cosas como que algunos jueces tenían kioscos en la justicia. En otra apreciación, en este caso en un spot tuitero del peronismo, escuchá lo que se dijo, que la UCR avanzó sobre todos los órganos de control de la provincia, incluidas las dos cámaras de la legislatura. Uno se quedaba preguntando, o quedaba preguntándose, mejor dicho, cómo se avanza sobre las cámaras de la legislatura, que no sea ganando elecciones. O sea, un spot raro por parte del peronismo, a pesar de que puede concedérsele que nombraba ética pública y tribunal de cuentas, donde sí hay nombramientos radicales, y te lo hemos contado acá. Como pasa también en la nación con el peronismo, porque en algunas cosas, y en esos nombramientos políticos, es una de ellas, se parecen. Esa forma de la política desde el escándalo tuvo un punto que parece un paso de comedia y que mejor que contártelo es ofrecértelo. Pasaba esto hace escasos días. Mirá, esto es lo que ocurría en la comisión LAC. Vamos a escuchar. Gente parada. Se para el frente de todos. Aducían que el titular de justicia de la provincia no quería responder a las preguntas. Lo que estaba pasando, podemos volver, es básicamente eso. Lo que estaba pasando es que se iba a continuar con el cronograma que estaba dispuesto y después ese funcionario volvió a responder preguntas. Ahora, quienes protagonizaron este video, esa alzada de sus sillas en ese día, casi la totalidad se fue. Casi ninguno se quedó a escuchar a ese funcionario. Sí se quedaron Germán Gómez y se quedó José Luis Ramón, a quien veías prácticamente en primer plano. Estás viendo solamente una parte de la política en su forma de actuar y de discutir. En este paso que viste, se trataron de autoritarios, de tener kioscos en la justicia, de ventajeros, como sus propios aliados llamaron a Demarchi en el día de hoy, de kirchneristas a modo de insulto, como pronunció la diputada Llano. En fin, se llenó el problema de más barro, entendiendo que la política tiene que tener momentos de corzo, de ruido, de show, de programa de televisión. Como si la realidad no fuera en sí misma un lugar bastante enquilombado. Pero aparecen otras formas, y de eso te vamos a hablar hoy, muy cortito, muy breve. Gente que sin pedir luces de escena salió a hacer su trabajo de otra manera, de otro modo. Apareció, por ejemplo, un diputado, Gustavo Cairo, que ante el conflicto ofreció sus conocimientos, es abogado, y propuso cambios en el fuero laboral, también desde su partido, cambios en el fuero penal. Otros legisladores salieron a proponer modificaciones constitucionales, a fin de que la elección de jueces, en este caso de jueces supremos, no estuviera tan ligada a la política. Parte del poder se puso a trabajar y puso sus ideas al servicio de otras maneras de encauzar el problema, de otros caminos para salir del pantano. Más complejos, más técnicos, menos marquetineros, pero sin lugar a dudas, más útiles. Y por último, con esto cierro, la parte final la puso la Corte. Lo que sella este acuerdo es la Corte. Porque es un sujeto externo a los poderes que estaban peleando y comprende idóneamente a la problemática que está sobre la mesa. El llamado para que participe la Corte no lo puso el radicalismo, ni lo puso el pro, lo puso el justicialismo de la provincia. Y ese es un punto en el proceso bastante válido y bastante resaltable. A 22 días de que se haya presentado este proyecto y después de toda la tensión que pasó, en la tapa de los diarios no hay conflicto. Hay una foto de acuerdo y hay hasta otra foto de acuerdo en la que se muestran en concordancia los opositores. El problema que comenzó a desenmadejarse hoy es histórico. Porque se está modificando una de las estructuras de máximo poder de la provincia, de poder hasta político. Y se está cambiando algo que lleva casi 40 años funcionando de la misma manera. El año que viene va a tener mucho de simbólico. Porque se cumplen 40 años también de la vuelta de la democracia. Ahí es cuando tenemos que ver qué parte manejamos en este punto de inflexión que vive Mendoza. Entender que cuando la política se seculariza, cuando abandona el circo, se arma otro clima de respeto. Entender que el diálogo no es solamente una frase que suena linda. Es un insumo, es un activo para la vida política. Seguimos parados sobre esa gran disyuntiva, insistimos, a meses, a días de un año clave. Ahí vamos a ver si el consenso político es algo circunstancial sobre un tema X que se abraza hoy y la semana que viene volvemos a arrancarnos las mechas. O si lo encaramos desde las otras formas. Que no sean de cordialidad excesiva ni condescendiente ni fingida, pero que sí tenga dos elementos. Ser proclive al diálogo y poder pensar estrategias y herramientas para la gente que sobrevivan a largo plazo. Esto es 7D. Bienvenidos.